bien mi gente bienvenido un vídeo más gracias por entrar espero que se suscriban que compartan que comenten que den like para seguir creciendo señores los yankees siguen haciendo de los últimos movimientos que se están efectuando en lo que es las grandes líneas estamos hablando de que los yankees van a su recorte bien importante en lo que es la rotación de dicha organización vamos a estar hablando de los movimientos que ya atrás está culminando lo que es la agencia libre los flotero que faltan por firmar por parte de los mulos del bronx vamos a estar hablando a quienes van a sustituir en lo que la rotación a quienes van a votar de dicha rotación abridora de los yankees de nueva york vamos a estar dándole el seguimiento señores idóneos a lo que son los pasos que están dando los yankees vamos a hablar también del pasado saiyón black sned el dueño de los yankees habrá tomado una importante decisión sobre la firma del saiyón de la nacional de la liga nacional el el espigado el surdo espigado los frailes de san diego black sned vamos a estar hablando cuál la decisión que van a tomar los yankees o si la tomaron ya para afirmar a lo que es black sned vimos en reportes anteriores que vimos un pelotero del equipo de la organización de los yankees aren josh entre otros caballos quieren que firmen a lo que es black sned que se le dé el dinero que black sned anda persiguiendo pero sabemos que black sned se cotizó señores en bolsa en lo que es la gran desliga tras la firma de yoshiba yamamoto señores vladimir guerrero juniors en la portada del videojuego de mlb de show el guerrero sigue señores categorizando lo que es la república dominicana sigue siendo una de las figuras principales de lo que es la organización de las grandes ligas sigue dándole la realza señores que tiene el apellido guerrero una jerarquía ya digámoslo así deportiva que hay varios de los guerreros que han firmado con buenos bonos que han llegado a grandes ligas que han jugado pelota invernal bueno en el ámbito profesional los guerreros tienen su plato aparte y vladimir guerrero juniors sigue señores todavía siendo esa pieza importante y ahora mismo se cotiza más en lo que es el mercado de las grandes ligas tras la integración de la portada ser la cara de mlb de show el dominicano vladimir guerrero juniors ha sido líder honronero de una temporada del campeón del honrón de vi ahora el nuevo rostro de la mlb de show vladimir guerrero juniors fue revelado como el atleta de la portada de mlb de show 2024 el martes el bateador estrella de los azulejos se une a la larga lista de superestrella que han sido destacadas en la portada del videojuego insignia de milibis jugadores como yo he otan y aaron josh bryce harper han aparecido en la portada de mlb de show en los últimos años en la cubierta del año pasado estuvo has christian jr de los maris mlb de show 2024 es la imagen de ladimir guerrero juniors estará disponible para playstation xbox y nintendo switch señores instala de mil guerrero juniors sentenciando a los yankees que raro que uno tiene sólo 24 años edad pero ya se ha convertido en uno de los bateadores más temibles del béisbol de la mlb ha sido seleccionado para el juego de estrellas durante tres temporadas consecutivas fue el concampeón de honrón en el 2021 y ganó el honrón davy del 2023 mlb de show 2024 introdujo una característica única para la revelación de la portada de vladimir guerrero juniors de show viajó a la ciudad natal de república dominicana en diciembre para firmar el documental especial en su honor para su nombre señores en la carátula del 2024 elegía a la de mil guerrero juniors fue realmente fácil dijo román rosset estrategia del desarrollo de productos de comunicadores de la mlb de show para sony increíblemente señores blady sigue y sigue lo que es categorizando una vez más como habíamos hablado el nombre de los guerreros pero ahora vamos a entrar en lo que es los yanquis de nueva york sacan señores guillotine y anuncian recortes de roster o sea van a recortar personal los yanquis de novio han realizado múltiples movimientos de cara a la temporada 2024 de la mlb entre ellos se encuentra la adquisición de mad carl para hacerle espacio al roste en su nuevo refuerzo la organización del bron tuvo que sacar la guillotina y anunció múltiples recursos a continuación hablaremos de ello señores increíblemente el periodista luis gilbert lópez con las bases llena brindó actualizaciones sobre los más recientes de los movimientos y el roste de los yanquis de acuerdo con la información de los muros han dejado ahí tres peloteros a pocas semanas del inicio del pin trainer previo a la temporada 2024 de mlb la organización del bronc designó para la asignación de infielder señores castillo este movimiento fue para hacerle espacio a más caje y sus rostes después de que lo adquirieran reclamándolo después de waiver de los astros de houston por parte de los yanquis de nueva york los yanquis no hayork no ha realizado firmas bomba en este offseason su adquisición más destacada fue la de los padres de san diego de juan la fiera soto con cambio bien importante no han firmado a nadie señaló yanqui se han gozado del material que yo tiene se han aprovechado y que también que todo el mundo quiere jugar en los yanquis destacarse en dicha organización señores de eso no hay duda todo el mundo quiere destacarse y jugar en los yanquis cualquier pelotero que ande buscando un contrato quiere primer lugar en los yanquis para después redefinir su carrera y ahora su dueño de los yanquis habría tomado importante decisión sobre la firma del saiyón de la liga nacional los yanquis de nueva york sigue necesitando una pieza más para apuntarla a su rotación de cara a la temporada 2024 a pesar de que ya consiguieron marco stroman y el dueño del equipo habría tomado una importante decisión sobre la posible firma del saiyón señores black snell increíblemente me pareció particularmente interesante estar sentado está sentado junto a black snell toda la noche comenzó diciendo el as de los bombarderos sobre el banquete de los escritores del béisbol señores que dejó atrás en la previa negociación increíblemente black snell está buscando un contrato de 270 millones de dólares pero los yanquis de nueva york hicieron la única oferta que ha recibido y estaba muy lejos de sus pretensiones que eran 150 millones de dólares señores no es lo que la que anda buscando un contrato de nueve años anda buscando el sudo espigado de los padres de san diego ya se reunieron no dieron muchos detalles sobre la reunión que tuvieron ellos señores vamos a ver qué más va a suceder por parte de los yanquis de nueva york y esta negociación previo al 2024 con black snell digamos ustedes que piensan en por antes de suscríbete comparte comenta de like para seguir creciendo rodadas todos estos movimientos que se están efectuando con black snell que no se ha podido efectuar aún digamos ustedes que piensan por antes de suscríbete comparte comenta de like para seguir creciendo rodadas y